Oh Venus, oh Venus, Venus por favor, envíame una chica para mí, que traiga en sus ojitos el amor y sueños en el corazón. Que tenga también en sus labios un rojo atardecer, en mis brazos la sienta estremecer, si a solas le hablo del amor. Venus, ven a entregarme el amor, tú brillas en el cielo y ella en mi corazón. En un sueño fue, donde a esa muñequita conocí, sus ojos eran verdes como el mar y suspiraba al caminar. Oh Venus, ven a entregarme el amor, tú brillas en el cielo y ella en mi corazón. Que tenga también en sus labios un rojo atardecer, y en mis brazos la sienta estremecer, si a solas le hablo del amor. Oh Venus, oh Venus, que esto sea realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!